Buenas noches, señoras y señores. Ha llegado el momento de su programa Historias de Amor. En el año 1303, cuando todavía no existíamos, estaban nada menos dos familias peleando, discutiendo, arrancándose de los pelos. Ellos eran nada menos la familia Capuleto y Montesco. Esta historia es Romeo y Julieta. ¡Oh, josa! ¡Ay, j*****! Oye, papi, una chalita apenas. ¡Oh, padrecito! ¿Qué fue? ¡Ay, hermano! Está que está yendo mal. La gente no deja propina en la misa, hermano. ¡Oh, pero estás! ¡Ni siquiera yape quieren dejar, j*****! ¡Está un churracho! ¡Más chupado! ¡Pasa, pasa, pasa! Así se abre, mira. Así se abre. ¡Pásame un barco! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a chupar por el amor, por el desamor, hermanito! ¡Vamos, padre, toma! ¡Toma, padre! ¡Toma, eso! ¡Vamos a chupar por el amor, por el desamor, hermanito! ¡No, qué pasa, hermano! ¡Como su salvo! ¡No! Oye, Causa, estoy guapo. Me parece que es Fiona. Eso es lo que estoy viendo, Causa. De verdad, estoy muy molesta, enfadada con mis papis, porque me cuidan demasiado. Y es más, me han mandado contigo porque tú eres chismosa, eres soplona y hasta te cuento que me han mandado con mi GPS. ¿Dónde está tu GPS, amiga? ¡Tú eres mi GPS! ¡Gorda, panzona y sapra! ¡Tú eres mi GPS! Yo, amiga... Tú eres mi GPS. Ay, amiga. Yo he venido, ¿sabes por qué? Porque tu papá me ha mandado, tengo que cuidarte. Aparte, yo soy tu nana. Mi nana serás mi marrana, por eso estarás acá, por eso estás acá. Por eso yo no puedo, no puedo salir sola. Tengo que estar cuidándote, amiga. ¿Sabes qué? Sí, sí lo sé. Tengo que cuidarte. Casi me caigo porque estás muy grande. Sí lo sé, amiga. Sí lo sé. ¿Y San Franco hoy son los caballeros de Zodiacumano? Buenas. Un furloco, por favor. Primo, venid, venid, primo. Joder, nos pasamos de España, coño. No, me sale esa hueva. Voy hablando más como rojo. ¿Qué? Oye, primo. Muy bien, que estamos acá, primo. Oye, oye. ¿Quién somos nosotros? No sé. El conde Drácula. Vende pez, hijo. Oye, dime la verdad. ¿Qué ha pasado? Oye, primo, estamos en esta juezita. Escúchame, no vayas a decir tu nombre, menos tu apellido. ¿Por qué? Porque en esta fiesta, es fiesta de los capuletos. Joder. Joder, chaval. Joder, chaval. Es de los capuletos. Y ellos, ¿sabes qué? Esa familia nos tiene recontra bronca a nosotros. Así que, por favor, tranquilito, mamá, ¿ya? Escúchame, si esta fiesta es de los capuletos, yo no me quiero arriesgar. Mejor, pasemos a retirarnos, tío. Tranquilo, tranquilo. Pero, ¿es peligroso está por acá? No, 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 no es peligroso. Bueno, tranquilo, tranquilo, escúchame. No digas, no digas nada. Encima, acá esa familia, todo graban, todo graban. Pero estamos en 1300, que ya existe el Magalia. Si es así, mejor nos retiramos. No, joder, coño. Sentaos, sentaos. ¿Pero qué están viendo mis ojos, chaval? No, 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 no. ¿Vistes? Espera, una gran p***. No puedes mirarle a esa, no puedes mirar a esas donceñas, a esas princesas. Menos a la de verde. Ella es la hija menor de los capuletos. ¿Cuál, la gorda, la primera? Ella es... Pero si yo no la estoy viendo a ella. Mis ojos se están viendo a la que parece un pacay. ¿Qué? ¿Cuál parece un pacay? La primera, ¿cuántos años crees que tenga, tío? La de verde, la de allá, la de allá. Esa ya tiene 18 años, ya. Entonces ya come con las dos manos, chaval. Mira, la firme, yo me iba a ir, pero viendo esa belleza. Este huevado no me deja hablar, me lo puedo sacar, papi. Escúchame, escúchame. Me voy a acercar. Anda, pero con calma, tranquilo. No te preocupes. Por favor. Y no voy a decir mi nombre para no meternos en problemas. Mucho menos tu apellido, recuerda. ¿Qué más? Hola, guapa. Ay, me lo dices a mí. Guapas a árbol de m***. Hola, guapa. Guapas a árbol de m***. Pero, ¿qué ven mis ojos? ¡Joder, tío! ¿Qué ven mis ojos? Me concede esta pieza. Agárrala. Guapas a árbol de m***. Estoy hablando... Estoy hablando de la pieza musical. Hostia, tío. Pero, ¿qué es lo que están viendo mis ojos, vale? Vale, también en España. Pues, decirme, ¿me podrás decir tu nombre, hostia, tío? Un ratito que voy a preguntarle a mi primo. No le puedo decir mi nombre, ¿verdad? No, no, no. No podéis decir... Me sale esa huevada. No puedes decir tu nombre, madre m***. No puedes decir tu nombre. No puedes decir tu nombre. Para nada, para nada. No ves que es una capuleta y es la hija menor. Tú quieres que lo m***. Métete con esa gorda, mejor. No, no, no. No, no, no. Pues... Voy a seguir bailando. ¡Ey! Tome asiento, tanque. Vas a pasar, ya sé. Deja de estar mirando al que vende cerveza y a... ¡Concéntrate en mí! Así que vamos a bailar esta pieza. Y se me... Pero que ven mis ojos, hostia, tío. No te preocupes. No te preocupes. Créeme que desde que cheteó yo te vi. Pues créeme que yo me enamoré de ti, hostia. Pero que romántica. De cielo brotó un botón. Para mirar tu linda figura. ¡Juigura! Yo también te voy a... Que bajen los rayos cielos del sol. ¿Qué? Que bajen los... Que bajen los reyes del cielo. Que va a pasar... En su majestad en la tierra. Pero que romántica que eres tú. Yo también te quiero lanzar un poema. Quiero que me digas... Antes que me digas eso. Quiero que me digas tu nombre. Hostia, tío. Primero te voy a decir algo. Al pan pan. Y al vino vino. Y a tu p*** mi pepino. Lo que pasa es que me encantas. Hostia, tío. Que no puedes cruzar allá. Pero que... Bueno, no entiendo por qué no me quieres decir tu nombre, tío. Te voy a decir mi nombre. O que me temes. No temo nada. Pero quiero una musiquita, por favor. Para poder bailar. Primero... Esa música no me gusta. Estamos en 1300. Ponme chechito. Hostia, tío. ¿En lo que crees que está avanzando la ciencia? Que estamos queriendo... Ponme Beethoven, Beethoven. No lo saben. Vamos a bailar... Una musiquita. Tiene tu huevo. 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 ¡Te voy a decir mi nombre, mi nombre! ¡Pero, ratito! Disculpe, disculpe, disculpe. Venid, primo, venid, venid. No vayas a decir tu nombre una gran po... Pues creo que, pues creo que, boludo, pues creo que pasa algo. ¡Seguid, bella princesa! ¡Le voy a decir, primo, venid! ¡Boludo es de Argentina! ¡Oye, boluda, boludo! ¡Benita! ¡Hostia, pero créeme que si tú me dices tu nombre, pues que va a ser nuestro secreto! ¡Te voy a decir mi nombre, la verdad, porque estoy carreta! ¿Mi nombre? ¡Mi nombre es Romeo! ¡Romeo Montesco! ¡No! Pero será nuestro secreto. Eres tú, Romeo, de razón, no me querías decir tu nombre, papi. Soy Romeo Montesco, y esto será nuestro secreto, porque la verdad... Escúchame, nosotros no podemos estar acá, a medio del público, porque mi padre y tu padre se odian. ¡Tu padre y mi padre no se pueden ver! ¡No nos podéis ver acá! Porque nos pueden armar un bronca. Pero no te preocupes, que esa pelea puede terminar. Y aparte, si no nos pueden ver, ¿será porque sus padres son ciegos? ¡Hostia, pero que vamos a buscar algo para que nos casen así ahorita! ¡Hay que casarnos entonces, a lo que venga, mi amor! ¡Hostia, pero... ¡Ahí viene mi papi! ¡Ahí viene mi... ¡Hostia, que viene mi papi! ¡Pero mi familia le debe... ¡No hay problema, yo le yapeo! ¡Hostia, pero que no! ¡Escondete! ¡Escondete! ¡Escondete, boludo! ¡Escondete, metete ahí! ¡Escondete! 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 ¡Oh, hija mía! ¿Cómo está ahí, hija? ¿Cómo está ahí, hija? ¡Hostia, papá, pero que es venido! ¿Que es venido? ¡Hija! Escuchadme bien lo que te voy a decir, hija. ¡Papá, pero no me digas que me tenéis una sorpresa, boludo! ¡Me estoy cuidando! ¡Sí! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Usted es de usted? ¿Ella es la sirvienta que he contratado? ¡Ella es la nana! ¿Usted es la más chica? ¡Sí, sí! ¿La nana más chica? ¡La nana más chica! ¡Ok! ¡Ya, mis sustos en el mozo ahora acá! ¡No joder! ¡Hija! ¡Escúchame! ¡Te he traído tu pretendiente! ¡Papá, pero que está haciendo usted! ¡Escuchadme bien! ¡En esta época, las familias deciden con quién se casan los hijos! ¡Pero es que yo... ¡Acá no hay opinión de los jóvenes! ¡Pero es que los niños no opinan acá! ¡Papá, pero es que no opinan acá! ¡Los críos! ¡Los críos no opinan acá! ¡Pero es que no... ¡Acá deciden los padres! ¡Y hoy es que Dios, que tú te vas a casar con él! ¡Ostia, pero yo soy tu hija! ¡No me podés hacer esto! ¡Por la misma razón! ¿Tú no sabéis con quién te vas a casar? ¡Ah! ¡Te vas a casar con el conde Tartartara! ¡¿Qué?! ¡Tartartara! ¡¿Cuál es el conde Tartartara?! ¡Te voy a presentar! ¡Míralo! ¡Papá, pues que yo quería verlo primero para que yo... ¡Miradlo bien, porque te vas a impresionar, hija! ¡Ostia, papá, pero...! ¡Buenas noches! ¡Ostia, papá! ¡Oh! ¡Papá, pero qué es esto, papá! ¡Buenas noches, señorita! ¡Buenas noches! ¡No, papá, no! ¡Es que tú no sabéis con quién te vas a casar! ¡Él tiene su padre! ¡Su padre! ¡Su padre, escúchame, tiene 20 mil! ¡Eso no interesa! ¡20 mil, todo! ¡Tenéis ganado! ¡Tenéis un palacio! ¡Y tú vas a desaprovechar esta oportunidad, hija! ¡No podéis hacer esto, papá! ¡Esto no! ¡Es que esto tú no lo decides tú! ¡Che, pero qué es lo que estás haciendo! ¡Che, che! ¡Hostia, papá! ¡Pero es que... ¿Cómo crees que yo me voy a casar con este tumor? ¡Es que eso no es así! ¡Es que eso, hija! ¡Escuchadme bien! ¡Eso no lo vas a decidir tú! ¡Sotos decimos como familia! ¡Una huevona! ¡Pero qué! ¡Pues señora, ¿a qué hora voy a hablar siquiera un ratito? ¡Yo como cojudo estoy acá parado! ¡Tú sabéis que tiene un... ¡Espera, déjame presentar, viejo y mierda! ¡Púrate! ¡Tenéis que hablar como español! ¡Lo que pasa, papi, que nosotros hablamos así porque esto de acá se va a nivel internacional! ¡Buenas noches, señorita! ¡Déjame presentar! ¡Oh! ¡Señorita, buenas noches! ¡Permítame! ¡Mi nombre es Temistapujima Supingao Aipujima! ¡Oh, algo en tu cara me fascina! ¡Y a mí también! ¡Algo en tu cara me da vida! ¡Sí, ya tengo afilado ya para cortar todas tus granajillas! ¡Hostia, papá! ¡Pero qué es lo que estás haciendo? ¡Es que te vuelvo a repetir, hija! ¡Tú no decidís por tu propia cuenta! ¡Tu familia, con mi familia, mozo cordón! ¡Que tú te vas a... ¡Los dejo para acá! ¡No, pa! ¡Venga para acá! ¡Hostia, papá! ¡Pero qué es! ¡Hostia, papá! ¡Te dejo que... ¡Cállate la boca! ¡No me puede irse a hacer esto! ¡Cállate la boca! ¡Amiguito mozo! ¿Podéis tener un huesito para mi carro? ¡Oh, oh, oh! ¡Tenéis un huesito para acá! ¡Yo lo dejo! ¡Siéntese acá, hija! ¡Pues qué onda, mi parce! ¡Parse! ¡Mantito! ¡Levantaite! ¡Levantaite! ¡Tirvienta! ¡No! ¡Lo dejo acá para que ustedes se conozcan! ¡Por favor! ¡Siente, venga para acá! ¡Señorita, buena noche! ¡Quiero un presente! ¡Sí, no sé! ¡Escuchadme acá, venga! ¡Papá, pero es que me quedo con el que está haciendo! ¡Me voy a dejar para que se conozca! ¡Señorita, así es! ¡Pórtate bien acá! ¡Acá aprovecha en pedirle el WhatsApp, el Facebook y el Instagram! ¡Por supuesto, señor! ¡Doncito, muchas gracias, doncito! ¡Te presento! ¡Y lo digas todo, por favor! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Señorita, buena noche! ¡Déjame de contarlo y pedirle! ¡Tú sabes que yo no soy cualquier persona! ¡Pero usted, qué bronca! ¡Cómo es posible que usted venga acá! ¡Pero qué bonito cuando tú hablas me escupes! ¡Qué rico! ¡Estoy siente! ¡Señorita, buena noche! Quiero decirte, mira, a ver, ¿te das cuenta que no tartamudeo en este papel? ¡Estoy tan desesperado! ¡Pero no sabe que estoy intentando porque no me sale! ¡Ya me va a salir mi tartamudeza ahorita! ¡Porque si no digo eso, Coqui me va a gritar después! ¡Pues me permiteis un momento, boludo! ¡Mi tartamudeza! ¡Me permiteis un momento! ¡Déjame pensar porque ya se tiene verdad que... ¡Tú sabes que eres hermosa! ¡No! ¡No se se quede a ver la... ¡Jolieta! ¡Amiga, tú puedes apurar que estoy empilado y la firme! ¡Me voy a ir mejor a la sirenita! ¡Tío, pero senta ahí! ¡Señorita! ¡Senta ahí ahí! ¡Princesa, qué linda eres! ¡Oh, Romeo, vení! ¡Oh, Romeo! ¡Pues vení por acá! ¡Apura que estoy borracho! ¡No! ¿Has dicho que toméis despacio la cerveza? ¡Habla con Julieta, habla! ¡No te preocupes, chamo! ¡Vení! ¡Dime, Julieta! ¡Porque siempre haces esto! ¿Qué ha pasado? ¡Díjame, pero es que estoy un poco preocupada, boludo! ¿Qué ha pasado, Julieta? ¡Tomaste ya una decisión! ¡Es que hoy mi padre vino a hoy! ¡Vino mi padre a quererme casar con esto! ¡Que no quiero yo! ¡Pues que es que yo amo a ti, boludo! ¡Che, para que tú no me entendéis! ¡Dímelo, mi amor! ¿Qué es lo que piensas hacer? ¡Pues que, ok, mijo! ¡Pues qué hacemos! ¡Necesitamos casarnos ya! ¿Ahorita ya? ¡Ya, ahorita, en este momento, vale! ¡Pero primero vamos al té! ¡No sé, vamos a ver algo! ¡Por favor, míralo! ¡Míralo como con mi papá! ¡Mi papá me queda acá y llegará! ¡Qué hecho! ¡Pero qué es esto, Dios mío! ¡Pues hombre, ¿a quién eres tú? ¡Tú eres Romeo! ¡Pero cómo te vas a casar con eso si vas! ¡Vamos a la iglesia, hostia! ¡Vamos a la iglesia, hostia! ¡Romeo! ¿Ustedes, Romeo, en mi competencia? ¡Pero cómo tu papá te va a casar con esto! ¡Me voy a mi casa, así que escúchame! ¡Tú sabes bien lo que amo todo! ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Me vienes a buscar! ¡Por el momento me voy a mi casa, boludo! ¡Pero no me busques! ¡Un ratito, Romeo! ¡Me voy a buscar a su papá porque le voy a tirar dedos! ¡No soy cojudo! ¡Romeo, Romeo! ¿Dónde estás que yo me meo? ¡Timoteo! ¿Estás ahí? ¡Ahí voy por ti! ¡Julieta! ¡Oh, no! ¡Dios, hostia! ¿Dónde estás? ¡Vení! ¡Estoy al lado de la maceta! ¡Hostia! ¿Pero tú qué es? ¿Tú siempre quieres estar al lado de la hierba, boludo? ¡Vas a bajar de ahí! ¡Así que por favor, láchame tu... ¡Venga, Dios! ¡Vámonos! 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 ¡Oh, Romeo! ¡Romeo! ¡Julieta, baja rápido! ¡Que ahí vienen dos chamos! ¡Apura, que vienen de moto! ¡Dice Rappi! ¡Oh, hostia, tío! ¿Pero qué? ¿A dónde estás? ¡Aca, Julieta, me ves? ¡Romeo! ¡Baja, que nos vamos a casar! ¡Ya no aguanto más! ¡Estoy volteando! ¡Romeo! ¡Baja, Julieta! ¡Hostia, tío! ¡Joder, boludo! ¡Pero eres mayor de edad! ¡Eres mayor de edad! ¡Dime la verdad! ¡Pues que ya tengo 18, boludo! ¡Tú den ahí para verlo! Es que no me permiten sacar los papeles de mi casa ¡No importa! ¿Y dónde vamos a casar? ¡What?! ¡Pues, hostia, tío, no nos vamos a casar si no hay iglesia, boludo! Lo que pasa es que yo tengo un amigo de la familia, un cura, que en estos momentos se encuentra en un bar. ¡Hostia, pero cómo se irá a un bar en casar nosotros! Vamos al bar que ahí está el cura. ¡Avanzado! ¡El cura está borracho, pero no te importa! ¡Nos va a casar! ¡Hostia, padre! ¡Estoy en tu p***, papi! ¡¿Qué fue?! ¡Julieta, te vas a casar conmigo, si o no, porque yo le tiro dedos a tu papá! ¡Eso me dice que diga Dani! ¡Romero! ¡Eso es Romero! ¡¿Qué?! ¡Romero! ¡Escúchame, Julieta! ¡Vamos a casarnos y en estos momentos vamos a hablar con el cura! ¡Cura! ¿Qué fue, hermano? ¡Escúchame, hermano! ¿Qué fue, cabrón? ¡Oye! ¡Ah, no, tú, hermano! ¡Escúchame, cabrón! ¡Escúchame, cabrón! ¿Qué está haciendo con el cura, boludo? ¡Vamos a chupar, cabrón! ¡Vamos a chupar, cabrón! ¡Ya, empieza! ¡Aquí está! ¡Cura, lo que pasa es que su familia de ella no se lleva con mi familia! Ah, así en el pueblo me he enterado de esa vaina y que... ¡Los capuletos no se llevan con los montescos! ¡Aquí está! Así que nos vamos a casar casi sin frunque, ojo Bruh Pero usted es el cura Padre chico pero que es que no puedes ayudar porque de verdad es que ya es que mis que... ok Ok porque son mis cazos Calpame, chorreame tres manguitos para mi caña No te preocupes, no te llores Mozo Yo mismo soy a mi cuenta papi Te plineo Hostia tío yo le voy a dar Joder Luego agarrarme la p*** tío Lo voy a casar para que vean que son mis cazos O sea ya me vamos a casar Oh papi Oh monaguillo Dame la cola el p*** causa Toma asiento, toma asiento Julieta No acá parado, parado pon ese c***o No chupar Ok ¿Cómo te llamas? Jefferson Jefferson Y ahí me lo digo Romeo Romeo causa Romeo ¿Y cómo te llamas cosita? Yo Max No Julieta Julieta Ok 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 para que vean que soy cazos y luego casamos Ustedes son Yo soy una c***o Hostia tío pero es que ya ayuda ahí porque mi papi va a venir Tranquila ¿Qué? Tranquila Tranquila No jodas Tranquila Tranquila Que esta que se me hace agua en la boca Ok Romeo Va a venir ahorita Romeo acepto usted como esposa a Max Orlando Julieta 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 Para amarla, quererla, respetarla, serle fiel hermano, serle fiel Tiene que serle fiel hermano Soy el más fiel del pueblo ¿Qué? ¿Qué? ¡Feliz de pueblo! 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 Es que hablar tu monaguillo ¿De qué decir a su causa? Yo de fieles no hablo ni pies ¿Acepto usted como esposa a Julieta para amarla, quererla, respetarla, la que la muestra separe? ¡Ay sí! ¡Claro que sí! ¡Acepto cura! ¡Acepta! ¿Usted acepta Julieta? ¡Arrumata que un empire lo separe! Hostia pero que yo que hay César Sí acepto cura Ok ¡Los declaro marido y marido! Es que es marido y mujer Ah ok, perdón, marido y mujer ¿Cuál es el marido? ¡Venga! ¡Romeo! ¡Pero es que ahí viene mi papá! ¡No aguanta! ¡Puede ser la novia! ¡Ahí viene mi papá! ¿Tu papá? ¡Escóndete boludo! ¿Van a su papá o...? ¡Hija! Me acaban de... Me acaban de tirar este dedo ¡Te tirai dedo! Pero es que yo no entender lo que tú estás hablando Me acaban de tirar dedo, ¿me entiendes? ¡Ya me enteré de todo! ¡Me han dicho que estás saliendo con el hijo menor de... ¡De los Montesco! ¡Oh no! ¡Hostia no! ¡Este! ¡Ese! ¡Ese individuo! ¡No te podéis casar con él! ¡Papá! ¡Note por qué! ¡Ese es un infiel! ¡Es un... ¡Papá! ¡Yo no entenderlo! ¡Yo no entenderlo! ¡No! ¡Aca no hay boda! ¡Por qué! ¡Mientras los papeles! ¡Ya firmó! ¡Tú te... ¡Mañana mismo te vas a casar! ¡Con el con de... ¡Tártara! ¡He dicho! ¡Así va a ser! ¡Te dije que yo te dije que te iba a tener dedo con Romero! ¡Con Romeo! ¡Ahora mismo te vas a casar! ¡Y vamos! ¡Vamos a hacer los preparativos! ¡Jódate! ¡Jódate por Candy! ¡Jódate por Candy! ¡Por qué! ¡De verdad ya no sé qué hacer por favor! ¿Podéis ayudar cura? Un rato. E vou a chicar. ¿Qué queres mami? ¿Qué queres? ¿Me podéis ayudar boludo? Yo te voy a ayudar. Lo que pasa es que mi familia ya no me deja ser feliz. Okey. Toma asiento, te voy a explicar cómo mover el agua para moverte. Pues eso es que yo querer, 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 queriendo. Yo te voy a dar las dos póximas. Tengo dos póximas. Escucha, mira, acá está, mira. Recién preparada por... Hostia, pero que me dolen las criadillas. Una es para que te duermas por dos horas. Hostia, boludo, pero es que yo me voy a tomar. Tranquila, tienes que tomar eso para que tú te duermas dos horas. ¿Sí comprendes lo que estoy diciendo, no? O estás borracho, no me... ¿Yo me voy a tomar esto? Sí, tienes que tomar esto para que tú te descanses dos horitas. No voy a tomar esto porque con esto sí manca. ¡No! Esto no tome. Este es... O sea, te van a hacer pasar por... ¡Ay, qué dice mi amor! Entiendes o no. Tú vas a dormir sola. Esto yo me voy a tomar. Te vas a tomar. Te vas a tomar. Yo le voy a decir a Romeo que te vas a buscar. Van a pensar que tú estás muerta. Y él va a ir a buscarte y te va a llevar. Y van a ser felices para siempre. ¡Nada más! ¡No le vayas a dar esto! ¿Me entiendes, no? Oye, esto tomo. ¿Eh? No, 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 no. Yo le voy a pasar a la voz que no me va a venir. Chupa nomás. Digo, glu, 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 glu. Así como tú te moches el cuáquer. Toma nomás. Oye, carajo, José durmió. Escúchame, le dice que voy a ir a buscar a Romeo. Yo no lo voy a pasar talán. ¡Vamos, acompáñame tú! Vamos, pero quiero revisar porque acá yo dejé y... Creo que se la lleva Romeo. que hiciste julio julio julieta porque hiciste esto pero si el destino nos quiere juntos en el más allá yo me iré contigo mi amor oh dios julieta que me está pasando julieta no lo escucho borroso romeo como podéis hacer esto pero una luz julieta romeo 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 y no te dice nada julio así papi bien o esas bebitas están buenas ayúdalo oye topito tú conoces una fraca mano ayúdalo 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 porque se ha dormido si no chupó con él se ha tomado la poción equivocada pero por qué ha tomado eso hay que despertarlo respiración boca a boca escucho se levanten fui a colaborar qué ha pasado al menos salió un necesito ayuda necesito ayuda por favor ayuda necesito ayuda que quieres que hay yo que voy a hacer mano que voy a hacer necesito ayuda ayuda de quien llama a los bomberos julieta ayúdalo ayúdalo por venta por venta por venta julieta mi amor acá estoy princesa pero que no me podéis hacer esto princesa 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 julieta vino bruh princesa 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 julieta besi 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 sonido no te muevas porque era grande julieta mi amor has visto que a qué hora voy a hacer a chieste a chieste le diga chieste julieta ya visto mi amor que esta no tienes ninguna opción solamente quedo yo mi amor no te va a faltar nada te voy a dar todo hambre sé ostia pero ostia pero pero perdoname pero yo no puedo discutir contigo pero no hay nadie, solamente que ellos, tu ultima chamo m****, pero es que no puede escucharme pero... yo soy el unica opción, ya m**** prefiero quedarme con el cura ¿Qué? que esta mas bueno el cura asi que cura agárrate cura que lliva todo mi julieta ay cuño mas que rico ... yo quiero ver algo especial pran ah no es espros señor director en que estamos No, calma mi abigüiste un pirijillo Hicieron su mejor esfuercillo, pillo Hay que ser amabilillo con los vecinillos Oh, pedacillos de estup... Hola mi gente, soy Luis Carvajal y te invito a ver siempre La Casa de la Comedia ¿Qué esperas? Aquí, suscríbete Aquí, más videos